En este videotutorial conoceremos mejor la aplicación Mantis. Recordemos en primer lugar que para acceder a Mantis necesitamos estar dados de alta en uno de sus proyectos. También que los proyectos que utilizaremos desde el servicio de formación del profesorado son FOB Publicación CEP, FOB Aula Virtual y FOB Colabora. Y por último que la URL para acceder a la aplicación es la siguiente. Y que siempre tendremos que hacerlo desde la red corporativa. Para acceder nos identificamos con el usuario y contraseña del correo corporativo con el que nos han dado de alta. En mi caso. Iniciamos sesión. Cuando accedemos a Mantis nos puede parecer muy compleja por la cantidad de opciones que ofrece. Por ejemplo para filtrar. Pero esto se debe a que da respuesta a muchos servicios y proyectos diferentes. En nuestro caso estas opciones se reducen. Por eso no trataré de hacer un manual exhaustivo sino más bien práctico. Solo con las opciones que nos serán más útiles. Comencemos. Cuando accedemos a Mantis vemos en la parte superior la barra de menú donde encontraremos las principales acciones de Mantis. A continuación el desplegable para seleccionar el proyecto donde vayamos a trabajar. En este desplegable veremos no solamente los proyectos en los que estaremos dados de alta sino también aquellos que se denominan públicos. Si seleccionamos uno. La siguiente parte azulada que es el cuadro de opciones de filtrado queda bastante reducida como podéis ver. Y a continuación estaría el listado de peticiones. Y en la parte inferior tendremos un resumen por colores de los distintos estados en los que podremos encontrar las peticiones de este proyecto. Si volvemos al listado veréis solo aquellas peticiones que hayáis creado vosotros. En nuestro caso al tener un rol más amplio podremos ver todas para poder darle respuesta. Veremos peticiones de distintos solicitantes. En cualquier caso si queréis ver el detalle de alguna de ellas podréis pulsar sobre esa petición y tendréis todos los datos de esa incidencia. Si queréis volver al listado solo tendremos que pulsar ver listado de peticiones en la barra de menú. Para crear una petición pulsamos sobre nueva petición en la barra de menú. Se abre un formulario con diversos campos a rellenar. Los obligatorios estarán marcados con un asterisco rojo. Que serán el proyecto que corresponda según el tipo de petición. La descripción corta. La descripción y es necesario que sea completa para poder resolver la petición. Habrá otros que vendrán ya rellenos por defecto. Y otros opcionales como por ejemplo las observaciones o subir un archivo. El subsistema no es obligatorio o no es importante en el caso del proyecto FOB Habla Virtual y el proyecto FOB Colabora. Ya que como veis no hay nada más que uno y quedaría sin asignar. Guardaríamos en ese caso la petición. Sin embargo, en el caso de que seleccionásemos el proyecto FOB Publicación C. En subsistema podréis ver que existen dos opciones. Correctivo o evolutivo. La opción sin asignar no sería posible ya que este campo es obligatorio. Tendríamos que seleccionar o correctivo o evolutivo. Seleccionamos correctivo para incidencias o necesidades técnicas relativas a los portales de los CEP. Y evolutivo si queremos proponer mejoras o cambios en la estructura ya consensuada de los portales. En cualquier caso y completados todos los campos, al pulsar sobre Guardar petición se creará una en el proyecto seleccionado con un número ID asignado. La petición recién creada aparecería en el proyecto seleccionado con su ID correspondiente, pero en principio aparecería en este color, porque sería el estado de partida, de aceptación y categorización. Una vez creada una petición, podremos añadir más información en ella, entrando en su detalle. Y bien, añadimos una nota con más información. Y quedaría registrada. O bien, añadiendo o adjuntando un archivo. Seleccionaríamos archivo, seleccionaríamos uno de aquí, abriríamos y después pulsaríamos en Subir archivo. También quedaría reflejado. Mediante el estado de una petición, podremos ver a simple vista en el listado de peticiones, en qué situación está respecto a su proceso de resolución. Esta primera petición, que se muestra en un color anaranjado, está en un estado de aceptación y categorización. Sería el primer punto en su resolución, como podéis ver. Si entro en el detalle, puedo modificarla actualizando la petición. Los estados dependerán de la situación en la que esté y de quién esté actualizando la petición. En este caso, yo que estoy en Servicios Centrales, podría cambiar la implementación, porque me la asignaría para resolverla. Pulsaríamos actualizar información, que está tanto aquí como al final del detalle. Y como veis, ya ha cambiado de color. Si volviese al listado de peticiones, ya la encontraríamos modificada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!